La Internacional Perú-Pan Avanza y avanza y nadie lo detiene Aquí, allá, en todas partes En el norte, en el centro, en el sur En la costa, la silla y la selva Así Y con la calidad de producciones propasa El himno de muchos corazones Así cantamos a veces Debo ser un idiota de llorar por tu querer Debo ser un sozo de llorar por tu amor Sabiendo que no me amas Yo sufriendo por ti estoy Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer Debo ser un idiota de llorar por tu amor En Chiquián Espejito del Cielo Goza, goza Alejandro Flores de la Cruz ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Así! ¡Habla bien! ¡Es la Internacional Perú Band! Goza, goza ¡Que la vida es una sola! ¡Habla!